que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de su amigo el pleker 29 como habra notado en el titulo y si no en la miniatura asi es gente ya tenemos por aqui lo que seria las nuevas filtraciones de la proxima actualizacion 1.9 de puggy mobile estamos a unas 4 semanas mas o menos para que entre la bonita actualizacion 1.9 que muchos se que ya la estan esperando y vamos a analizar de que se trata como checaron en el titulo pues bueno tenemos un nuevo mapa de arena los mapas por lo que estoy viendo son de erangel y de libik son zonas que estan dentro del mapa de erangel y dentro del mapa de libik asi es no es que se añade un nuevo mapa no es que se añade nuevas cosas no simplemente toman un cacho de lo que seria el mapa de libik un cacho del mapa de erangel dependiendo en donde te toque la partida y de ahi pues arranca el mismo modo que estamos todos acostumbrados a ver hay nuevas cosas y hay nuevas cosas y lo primero que vemos ahi ya a ustedes les estoy dejando una pequeña partida que nos aventamos un pequeño clip es que al tu iniciar apareces como si fueras en un rectangulo como en una capsula ahi es donde tu apareces y de ahi pues se arranca pero dentro de esto se limita no es que tengamos una gran zona por lo que vemos en los mapas de arena que hay buen tamaño en lo que seria estos mapas aqui se limita por lo que seria la zona por que razon porque puedes salirte fuera de esa limite de zona pero obviamente como en partidas clasicas esta zona te va a quitar vida te va a ir bajando vida como en una partida clasica cuando llega a la zona pues tienes que tener cuidado evitar estar ahi porque poquito a poco te va bajando vida obviamente al estar en el ultimo circulo porque asi es como yo lo veo el ultimo o el penultimo por lo que veo del tamaño en una partida clasica pues ya los que son jugadores o los que llevan tiempo en el juego ya sabran mas o menos cual es el tamaño y si no pues ya lo estan viendo ahi en la pequeña partida que nos aventamos pues bueno saben mas o menos como es el tamaño de la ultima o penultima zona y es asi tu te puedes salir por ejemplo en el mapa de arena tu no te puedes salir hay un limite en el cual no te deja simplemente lo normal y de ahi no puedes salirte en estos mapas si te puedes salir pero tienes la desventaja de que te va a ir quitando vida a lo bruto osea segundo si te va a quitar vida sin ningun problema la mitad de hecho por ahi yo me intenté salir de la zona y de volada me bajó a la mitad de vida osea fue rapidisimo aun asi pues en partidas de arena recuerden que la vida se recupera simplemente evitando que te eliminen poquito a poco con el tiempo se va recuperando la vida de tu personaje despues que mas tenemos de diferente lo proximo que hay de diferente es que Pukyo Bile coloca lo que son vehiculos a medio morir osea te pone ahi vehiculos no es que los puedas ocupar sino que te los deja tu ya no los puedes ocupar pero es como si tu le dispararas y ves que empieza a salir humo empieza a salir fuego del vehiculo y estas algunas cuantas balas mas para que explote el vehiculo pues pasa exactamente igual los ponen ahi entonces un ejemplo tu empiezas la partida piensas que el vehiculo ya esta roto si no pues checas bien el vehiculo si tu eres primerizo jugando Pukyo Mobile piensas que el vehiculo ya esta roto te pegas al vehiculo queriendote proteger y le empiezan a disparar al vehiculo y obviamente va a explotar y obviamente pues te va a eliminar asi que tienes que tener muchisimo cuidado esa es otra cosita mas que Pukyo Mobile implemento en este nuevo modo de juego se podria decir porque no es como tal un nuevo mapa son mapas que ya conocemos mas que nada es el nuevo arena asi lo vamos a poner este nuevo arena que Pukyo Mobile ha implementado o implementara en su proxima actualizacion son cositas que se añaden y otra cosa mas que añade Pukyo Mobile en esto de aca que estamos checando que seria la nueva arena es que encontramos airdrops asi es airdrops pero no los airdrops que nosotros normalmente conocemos que son las cajitas azul rojas que caen del cielo sino que son cajas que van spawneando y obviamente va sacando humo en estas cajitas vamos a encontrar lo que son ampliador de cargador un poquito mas de armas si llevas un tipo de arma bueno te dan una arma diferente que son las armas de airdrop asi es gente son las armas de airdrop cosas que posiblemente no podemos tener pues bueno ahi en ese bonito dropsito es donde los vamos a poder conseguir un poco mas de balas equipamiento cargador silenciador alguno otra arma algun tipo de mira todo ese tipo de cosas y de hecho tambien ahi en la partida donde yo les estoy mostrando ustedes pueden checar porque yo intente abrir uno uno ya estaba looteado y el otro lo abri y ese tipo de cosas son las que yo vi encontre lo que es un cargador ampliado encontre lo que era una mira encontre una grosa y encontre varias varias cositas ahi en el airdrop ustedes lo pueden checar ahi en el clip y esas son las cosas que diferencian de lo que seria arena como tal esto esta dentro de la opcion de arena y tiene las mismas cosas que puky mobile te pide en arena para que tu puedas estar jugando el hecho de hacer 40 kills y asi gana el equipo 4 contra 4 entonces pues esta pegado a las reglas de arena pero si cambia cambian varias cosas los airdrops que la zona este por ahi que te puedas salir de la zona vehiculos que te puedas explotar cambian algunas cositas gente cambian algunas cositas por eso lo hace distinto a los demas muchos hablaban de que eran nuevos mapas no es que sean nuevos mapas gente simplemente son mapas o cachitos de los mapas que ya conocemos que son Erangel y Libic y de ahi puky mobile bueno toma un pequeño pedacito y es donde nos vamos a estar enfrentando lo que les queria decir es que no se si puky mobile lo meta como tal como arena puede que si puede que no o lo meta como otro tipo de evento un modo de juego no lo se gente no lo se de mientras en lo que es la version beta lo tenemos añadido en arena en la pestañita de arena asi que pues ya vieron como es que se juega ya vieron como se maneja es exactamente igual que los demas mapas de arena que el de hangar que el de biblioteca exactamente igual asi que no hay gran gran diferencia simplemente cambian algunas cositas dentro de este modo de juego de puky mobile cambian algunas cositas las cuales ya mencionamos ahora si mi gente dejame en los comentarios que es lo que piensas que es lo que opinas te agrada esta nueva manera de jugar arena te gusto los cambios que puky mobile implemento en lo que seria el modo de juego de arena 4 vs 4 dices que si dices que no que quiten el area quiten la zona mejor dicho o que no hubieran metido los side drops no se ahí dejame en los comentarios que es lo que opinas de esta nueva actualización que puky mobile le hará a la opción de arena si prefieres esta o prefieres la clásica que tenemos dejamelo ahí en los comentarios con gusto vamos a estarlos checando recuerda si te gusto este videito no olvides dejarme un buen like que eso me ayudaría un montón compártelo con tus amigos para que tambien se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puky mobile si no estas suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un proximo video bye